Bajo los arreglos del maestro Oscar Cabero ¿Qué? ¿Qué de mí? Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que la quieres todavía Que son pareja Que tú vives donde vives Y estás contento Que lo que me prometiste Parece un cuento Yo no creo pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo, siguen juntos Serán felices Dicen que si me quisieras Vivirías conmigo Pero es ella tu mujer Y está contigo Y qué de mí Que sigo sola y a esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y qué de mí Que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Por eso Por eso Pregunto ¿Qué de mí? Y qué de mí ¿Qué de mí? Me dijeron que es mentira Que tú la dejas Que tú la dejas Que la quieres todavía Perderte Sé muy bien que la esperanza Que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Pregunto Pregunto Y qué de mí Y qué de mí Que sigo sola y a esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y qué de mí Y qué de mí Que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Y qué de mí Que sigo sola y a esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y qué de mí Que soy la misma y a esperar por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!